Música El macho Corazón, Lobia, Mora Preciosa princesa, reina Como te trate y yo Pues déjame decirte que Felicitarte porque estamos Felizmente casados O bueno ya estamos en el matricio Y no se y no se y si estas viendo este video es porque Estamos casados y date cuenta Que yo soy difícil de casar Yo, 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 mis planes no es casarme Si lograste conquistarme Ha de haber sido porque me diste agua de calzón Agua de calzón me hace ver O me hace ver hecho brujería Por eso es que estoy amarrado No, no, yo, yo no soy fácil de conquistar Así que, 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 que me hiciste A ver, confiesa la verdad O, o tal vez, o tal vez, supongo no Me conquistaste con comida Porque con la comida Me hayas preparado unas tortillas de maíz Riquísimas de una Tal vez me hayas conquistado con comida Porque de ahí conquistarme con amor Difícil Précticamente si estamos viviendo juntos Estamos viviendo enamorados Espero nos hayamos unido por amor Y no por una bendición Porque siendo yo No lo hubiéramos acabado en el momento Todavía no te conozco Estamos en el año 2022 20 de febrero Tengo 20 años Y déjame decirte que todavía no te conozco En algún futuro Estarás viendo Estarás viendo Y desde antemano Te quiero pedir ya Mil y un disculpas Porque para conquistarte No sé quién de los dos Te amo primero Pero tal vez Debería haber sido yo Con los labiosos que soy J.M.A. Y le perdóname por ser tan cursi Por comprarte peloches Por, no sé Hacerte cantitas Por dedicarte canciones Cantarte Porque yo soy bien cantante Mandarte mensajes Todas las mañanas Mensajes de la tarde En la noche Llamadas Hasta la madrugada Y publicarte en mis sentados Yo soy bien desordenado Así que tú tienes que tener Ese don de Organizarme De maltratarme Eso sí Nunca 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 De los 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 nunca Te voy a usar la mano No va a haber violencia De parte mía Y pues prácticamente De ti sí Me voy a dejar pegar Si no me dejaras matando Nomás porque con La escoba Me vas a dejar matando Me dio muestro a mí Eso sí Y ya pues cada domingo Me va a gustar salir a la misa Y pues después ir a la plaza Eso sí Discúlpame por no llevarte A lugares caros Al mall Al KPC A centros comerciales No amigo Únicamente me gusta en la plaza Comer ahí tranquilo En medio de la gente Y pues Yo sé que tú Eres de esas personas especiales Por eso es que te quedaste conmigo Y déjame decirte Que desde ahorita Desde ahorita Yo ya no soy fiel Ya no tengo malos pensamientos Ya estoy esperándote Que tú llegues a mi vida Para empezar un nuevo mundo Comernos del mundo los dos Y pues Si tenemos huevos Y están por ahí jugando Mándales a hacer algo Porque yo voy a estar trabajando Y sacándome el aire No sé en qué Mira todavía estoy en la universidad Me imagino que tú también Y pues prácticamente No sé cómo te conquisté Me gustaría saberlo Pero aún no te conozco Y todo fluirá Déjame decirte que Tú eres de gran apoyo emocional Que me ha ayudado a salir adelante Por eso es que estamos juntos Por eso es que te escogí Como persona Felicitarte Mira date cuenta Me has ayudado a crecer Donde estamos Todo lo que tenemos Es gracias a ti Me has apoyado No me has dejado solo Me has motivado Me has inspirado ¿Qué más quiero yo? Y pues por las ideas Y otra vez De antemano Te pido disculpas Y es que No sé Ya conozco Otra familia Y me salió un chiste malo Ya no nos quieren invitar más Ni a las fiestas Ni a las nadas Y desde ahorita también Vamos aclarando unas cositas Yo Hacía 20 años 30 años No voy a dejar de ver Mis animes Mis hobbies favoritos Yo voy a seguir viendo Goku Los Simpsons Doraemon Los Rangers Así que eso Tú no te metes Con mis dibujos animados Yo no me meto Con tus novelas Porque tú también Igual te vas a estar Encidado Por las novelas Pero ya Y otra cosita A mí me gusta comer Bastante Bastante Así que Debes ser una buena mujer Que sepa cocinar Si sabes hacer tostado Tal vez con eso Me hayas conquistado Porque si no Y también hacer un buen aquí Y si sabes moler aquí En piedra Con plazón Te escogí Pues prácticamente En el baño Verás Algunas cosas Me gusta dormir Me gusta ocupar tanto espacio Me gusta andar Lucho por la casa Me gusta bañar Solito Y así que me animo Baño contigo Y siempre me baño Una vez al año Así que no te estés quejando Prácticamente Yo sí soy ahorrador Ahorro bastante Y estoy muy puntual Ojalá lo siga haciendo En el futuro Porque yo no te voy a estar Esperando 15 minutos Que esperamos Ya salgo O sea yo sé que tienes Que pasar linda Pero ya Y perdóname Por las veces Que te he hecho llorar Por mi responsabilidad Tal vez por peleas absurdas A veces yo por celoso Eso sí te digo Yo estoy bien celoso Así que no harás huevas Yo me imagino A veces huevas Y O sea puedes tener amigos Pero primero Yo les conozco Porque amigos Amigos Ay sí Yo soy bien celoso Sacando la puta A tus amigos Y discúlpame En las bodas En las fiestas Familiares A mis hermanos Que se han de haber chumado Se han de haber estado Muchando con tus primas Con tus tíos Con tus hermanos Bueno ya Entre Lo que sé Es que entre familias Nos vamos a llevar bien Y vamos a formar Juntos un lugar Y eso sí Apóyame Porque estoy trabajando Sacándome el aire Y esta noche Quiero comer No sé pues Y no sé pues Hoy de noche Quiero comer Cafecito con pan Con queso Y sopita de pollo Nada más Así que eso Date preparando Hasta llegar Yo sé que este video Estás viendo de tarde De noche De día Y espero que en ese tiempo Ya seamos felices Ah más de eso Si estás conmigo Estamos juntos Es porque prácticamente Tú ya pasaste el filtro Filtro de mi mamá Porque mi mamá Te conoce bien Solo con verte Ya sabe que tipo de persona eres Si te conviene Me conviene Así que me imagino Que pasaste el filtro Si llevas bien Con mis cuñados Ojalá Ojalá Se lleve bien Porque si te andan peleando Pues toquís a vivir la pasta Y eso no queremos Sin nada más que decirte Te quiero Te adoro Y pues Espero ya poder Conocerte pronto Este video Bueno tú das de encontrar Porque el de ser una tóxica Que yo le hice en mi celular Nomás le dejarían paz Pero déjame decirte Que a pesar de eso Te quiero Te amo Te deseo Toda la vida Y te voy a ser fiel Como dijo esta frase Que me gusta de Homero Simpson Porque todavía veo los Simpsons Has aceptado ser mi esposa Lo único que te puedo dar a cambio Es mi alma Que te entrego para siempre Adiós Amor Corazón Amora Amor 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 Amor